Escribiendo la historia de los últimos siglos en Veracruz, el dictamen decano de la prensa nacional y diario más antiguo de Latinoamérica se siente orgulloso de cumplir 115 años y llevar a los veracruzanos la noticia de interés social de forma única a través del paso de los años. ¡Suscríbete al canal! Acompañado por el director de Protección Civil, José de Jesús Huergo, el Edil porteño afirmó en entrevista con los medios de comunicación que existe voluntad por parte de su administración de dotar al cuerpo de bomberos con diversos apoyos, incluso económicos. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Veracruz, Anilu Ingram, acudió ayer miércoles a realizar la entrega de juguetes en el marco del Día de Reyes a niños y niñas de diversas colonias del Distrito 20, el cual representa. La legisladora se dijo gustosa de poder regresar a su distrito ya como diputada y brindar alegría e ilusión a niños y niñas de colonias como Condado Valle Dorado y Renacimiento, a quienes junto con sus padres de familia reflendó su compromiso. Saraluz Herrera Acano, exalcaldesa del Varado, ya fue trasladada al penal de Pacho Viejo, en Jalapa, luego de que el juez de tercera instancia le dictara auto de formal prisión por el delito de homicidio doloso calificado. Su defensa ya interpuso el amparo, recurso que puede tardar hasta seis meses en resolverse, indicó su abogado José Antonio Torres Rodríguez. En tanto, el proceso continuará con la aportación de más pruebas que se basan principalmente en inconsistencias en el proceso de investigación del asesinato. Gabriela Ramírez Ramos, regidora séptima del Ayuntamiento de Veracruz, con la Comisión de Protección Civil, destacó que a ocho días de haber iniciado la administración 2014-2017, ya se entregaron los primeros apoyos al heroico Cuerpo de Bomberos, que consistieron básicamente en llantas para algunas unidades. Claro, es súper importante tomar bien eso del alcalde, que las primeras instalaciones que está conociendo es la de bomberos, debido a la gran necesidad que tiene aquí el departamento. Estamos viendo que no tienen un buen modo de estar ellos trabajando al 100, les hace falta lo que son vehículos, llantas, están todas deterioradas, él ya donó, lo que es su dormitorio, baños, todas las instalaciones están algo carecidas. En rueda de prensa ofrecida la mañana de este jueves, el líder obrero Pascual Agunes Ochoa, refrendó que de acuerdo a la ley continúa la cabeza del Sindicato de Trabajadores al servicio de tubos de acero de México, y rechazó los rumores que apuntan a un presunto despojo del cargo. Mi toma de nota está vigente del 1 de octubre del año 2012 al 30 de septiembre de 2016, para que se vea la vigencia en la página penúltima, se vea la vigencia. Esa es la toma de nota que en este momento, recalquenlo con mayúsculas, está intocada, está vigente, que si Dios y mi gente consigue pido, así lo deciden, sí vendrá un nuevo proceso electoral allá por el domingo 21 de agosto del año 2016. La reforma hacendaria y el constante incremento del precio de los combustibles pondrán en jaque al sector transportista durante este 2014, dijo el delegado de la MOTAC, Juan Antonio Florez Treviño, quien aseguró el panorama es muy gris. El entrevistado no descartó que la tendencia sea desaparecer al hombre camión y beneficiar a grandes emporios del transporte público. Debido a la gran cantidad de alimentos de alto valor calórico que se consumen con los festejos decembrinos, las personas adultas suelen ganar entre 3 y 5 kilos de peso en tan solo un mes, mientras los menores de edad suelen aumentar alrededor de un kilogramo, señaló la presidenta del capítulo Veracruz del Colegio Mexicano de Nutriólogos, Susana Quintero Pereda, y recomendó retomar el control de la ingesta alimenticia, moderando las porciones cotidianas y acompañarlas de actividad física a fin de evitar que se siga subiendo de peso. Los desarrolladores de vivienda de Veracruz y el resto del país observan con optimismo el programa delineado por el gobierno federal en dos sentidos, marcha ordenada en asignación de créditos y oportunidad en pago de subsidios a trabajadores que ascienden hasta los 55 mil pesos por cada inmueble, informó el arquitecto Remigio Uscanga Domínguez, consejero de la Cámara Nacional de Industriales de la Vivienda. Y en información nacional al promulgar la reforma financiera, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la banca mexicana es fuerte y con este nuevo marco legal lo será aún más y el país tendrá un verdadero motor de crecimiento. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto dijo que así se inicia el año con buenas noticias para los mexicanos, pues a partir del 2014 se hará del crédito responsable un verdadero motor de crecimiento. Ausentes estuvieron los integrantes del Pacto por México. Posterior, el presidente de la República sostuvo una reunión con su gabinete. El líder del Movimiento Regeneración Nacional, Martín Batres, descartó unir esfuerzos con el Partido de la Revolución Democrática para revertir la reforma energética. Insistió en que Morena ya fijó sus tareas en esa materia, denuncia penal en contra del presidente y muros de la ignominia para evidenciar a los legisladores que avalaron la apertura de extranjeros al sector energético. La mitad de los 18 nuevos alcaldes en el estado de Sinaloa enfrentan serios problemas para cubrir salarios, deudas a proveedores, los servicios de energía eléctrica y cuotas de atención médica de sus empleados, por lo que algunos de ellos recurrieron a recursos propios para solventar los gastos más urgentes a liquidar en su primera semana de gestiones. Y en información internacional, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, que efectúa una investigación sobre el presunto espionaje de Estados Unidos a instituciones y ciudadanos europeos, aprobó y por una amplia mayoría invitar formalmente al ex técnico de la CIA, Edward Snowden, a testificar por videoconferencia. Los eurodiputados aprobaron por 36 votos a favor y dos en contra la invitación a Snowden con el formato de videoconferencia en directo para que los europarlamentarios puedan hacer preguntas. El expresidente cubano, Fidel Castro, asistió a la inauguración del Cucho Estudio Romerillo, laboratorio para el arte, ubicado en el oeste de La Habana. Informaron hoy medios oficiales. El propósito de este proyecto cultural sin fines de lucro, inaugurado en el capitalino barrio Romerillo, es la experimentación, el desarrollo, la difusión de las artes y el entendimiento humano, agregaron las fuentes. Las mujeres internas en cárceles del régimen fueron detenidas por las fuerzas juzgolamentales sirias en la provincia central de Hama. Mediador indica que las 13 monjas de Malula se encuentran bien. El grupo que tiene en su poder a las monjas, retenidas por los opositores sirios desde el pasado diciembre, ha exigido la liberación de unas 200 presas en cárceles del régimen de Bashar al-Assad, dijo hoy uno de los mediadores para la apuesta en libertad de las religiosas. Y en las finanzas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luz Videgaray, señaló que será en 2015 cuando finalicen los gasolinazos. En entrevista para Primero Noticias, el titular de Hacienda dijo que a todo el 2014 seguirá el aumento mensual, pero a partir del 2015 este aumento será conforme a la inflación. Y en el deporte local, los Tigrones Rojos de Veracruz realizaron trabajo táctico en la cancha del estadio Luis de la Fuente de Curata, en donde Juan Antonio Luna no deja ver de lleno el cuadro que utilizará este sábado ante el Atlante, equipo que llegó este día. Mañana los escualos estarán cerrando sus preparativos para enfrentar al potro con un entrenamiento que iniciará a las 8 de la mañana y al mediodía, después de la comida que realizarán en grupo, se iniciará la concentración del segundo juego del campeonato. Y en el deporte internacional, Martín Casillas, carbonero, hijo de Iker Casillas y de la periodista Sara Carbonero, ya es socio del Real Madrid. Según ha anunciado el capitán madridista en su cuenta oficial de una red social, un nuevo miembro de la gran familia madridista, Martín Casillas Carbonero, Jala Madrid, indicó el portero blanco que adjunta una fotografía del carnet de Martín. Y en los espectáculos, tras finalizar los People's Choice Awards, la protagonista de Gravity, Sandra Bullock, se llevó cuatro galardones, mientras que el mexicano Eugenio Derbez se quedó con las manos vacías. Bullock ganó por su trabajo en dos películas, en las categorías actriz favorita en cine, actriz favorita de comedia y actriz favorita de drama, así como el dúo favorito por su actuación junto a George Clooney, en la cinta del mexicano Alfonso Cuarón. Y en la cultura, entre las novedades este año de las fiestas de la cantelaria, habrá un especial para los más pequeños, pandangos temáticos para inculcarles la cultura del son. El grupo Yacatecutli, cuyos integrantes han aplicado técnicas pedagógicas aprendidas en la Escuela Normal Juan Enríquez, junto con soneros del TES Ochoacán, sorprenderán a los niños quienes disfrutarán y aprenderán en grande este 31 de enero y 1 de febrero. Y mire usted, la agencia espacial estadounidense NASA y la empresa Orbital Science, intentarán hoy el dos veces postergado lanzamiento de un cohete Antares, que impulsará a su órbita la cápsula Zinux, con suministro para la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento se pospuso el martes por el frío extremo que afectó a gran parte de Estados Unidos, y el miércoles por la radiación generada el día anterior por una gran erupción en la superficie del Sol. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen Online. Pásela bien. ¡Gracias!